¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy Rivenskiller y estoy un día más dando la brasa para estar jugando en esta ocasión con un equipo que no tengo ni idea de cómo funciona. Estamos en la sección de jugando con tu equipo Pokémon y lo que tenéis que hacer para dejármelo es, en primer lugar, ir a Pokémon Saudon. Allí le dais a Team Builder, hacéis el equipo que queráis y lo que siempre suelo recalcar, procurad no meter Pokémon que estén baneados en la actualidad de los combates individuales. Tú ahora ponte en el caso de que estás utilizando una temática que sí o sí tiene que haber un Pokémon baneado, no pasaría absolutamente nada. Después de tener el equipo, lo copiáis y me lo dejáis en mi correo electrónico que podéis encontrar bien en mi perfil de Twitter, o si ahora mismo abrís esos pedazos de objetos tan preciosos que tenéis, porque va a estar apareciendo en la Pantayuki. Este equipo en concreto me lo ha dejado Chris Valderrama, me ha dicho que no juega en Switch porque no tiene la Nintendo Switch. Lamentablemente. Y me ha enviado este equipo más que curioso, fijaos. Tenemos al Gudra de Isui, va a tener el chalequito asalto, pero tiene naturaleza modesta, atacante especial. La defensa especial sigue estando por las nubes y con el chaleco asalto ni te cuento. Pero no tiene el rol de Pokémon defensivo especial, sino de atacante especial. Luego tenemos a Lokix, que se llama Play Tetrix. La verdad que me hace bastante gracia este mote. Habilidad Cromolente, que es aquella que aunque golpeamos poco eficaz, sería como si golpeásemos neutro. Escaramuza con la prioridad de primer turno. Tenemos la putada hacha, que como falle, nos comemos una polla. Y luego tenemos otra prioridad, el golpe bajo más el bosteo. Tenemos a Singluten, que va a ser Dutchman, el pancito horneado. Fijaos en esa habilidad, porque es como hidrorefuerzo, pero mejorada. Hidrorefuerzo, por lo menos, te pueden golpear con movimientos de tipo agua. Pero es que a este Pokémon no se le puede golpear con movimientos de tipo fuego. Yo pensé que sería defensivo físico también, porque es muy bueno por esa parte. Pero no, va con naturaleza firme, full atacante físico. En cambio, Bellyvolt es defensivo físico, con vida esfera, carga parábola, volteo cambio, redagiño y Meteorobola de tipo fuego. ¿Por qué Meteorobola de tipo fuego? Porque tenemos al Vendehumo, el buen Trollqual, con su habilidad sequía, la roca calorífica. Colando esa sequía para que el Meteorobola sea de tipo fuego. Y además, podríais pensar que íbamos a tener Clorofila o algo por el estilo. Pero no, no existe la Clorofila, son los padres, ¿vale? Tenemos entusiasmo, por supuesto, con lupa, muy bien jugada esta, la verdad. Danza triunfal, que es como el danza leteo, pero de tipo físico. Cuchilla solar, para no tener que cargar turno en el momento que esté el sol activo. Otra putada hacha, madre mía, putada hacha, más entusiasmo. ¡No me gusta, Cris! Y luego tiene explosión también de tipo fuego. Entonces tenemos bastantes movimientos de tipo fuego. Ya veremos qué ocurre por aquí. Ahora vamos a lo interesante. Vamos a darnos de hostias. Este combate tiene que comenzar con el meme. ¡Todo mal! ¡Todo mal! Voy a estar jugando con un equipo de sequía y mi rival va a estar jugando, por poner un ejemplo, con Tyranitar. Pero no solamente eso. Cuando piensas que no puede empeorar la situación, cuando piensas que quitarte el clima no puede ser lo peor que te vaya a suceder en el combate, miras hacia arriba y en lugar de ver a Jesucristo, estás viendo a King Gambit. Y ves a King Gambit y quieres huir del combate ya. Pero no, estamos aquí para pelear. Porque somos los más valientes de la historia de la humanidad. ¿Con quién voy a comenzar? No tengo ni puta idea. Voy a comenzar con el Vendehumo, porque si él comienza con Tyranitar no va a haber ningún problema. Soy más lento que él, por lo tanto va a prevalecer mi clima. Y a partir de ahí ya veremos. Lo mismo podemos estar colando las trampicholas locas. Pero lo dicho, no las tengo todas conmigo. Solo hay un Pokémon que me puede tocar los huevos. Solamente hay uno. Se llama Hydreigon. Y vamos a esperar lo típico y a rezar. Que no comience con Hydreigon. Es un 90% de que no comience con él. Pero ya veremos. Lleva unas gafas de sol maravillosas. Y sale con Infernepe. Tampoco me hace gracia en realidad. Porque le vamos a estar colando el clima. Pero dentro de todo lo malo, ni tan mal. Somos defensivos físicos. Infernepe debería ser. Ya veremos, eh. Pero debería ser atacante físico. No las tengo tampoco todas conmigo. Vamos con las trampicholas locas. Y resulta que ha comenzado con Infernepe. Porque lo lleva con mofa, cabrón. Lo lleva con mofa, chicos. ¿Qué podemos hacer aquí ahora? Madre mía, Willy. Voy con el giro rápido. Como comienza a bostearse. De momento no lo hace. Puño, trueno, crítico. Puño, trueno, crítico. Primer movimiento. Primer crítico, chicos. Joder. Las cosas no pueden comenzar peor. La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Que no, Lisa. Que no. Pues sofoca a madre y me la pela. Puño, trueno, número dos. Este no va a ser crítico. Esperemos que me paralice. Y va a decir, esperemos que no me paralice. Y me paraliza, chicos. Joder. Me cago en mi puta madre, chicos. Que no tiene culpa ninguna. Pero me cago en todo. Me acabo de olvidar de la mofa y tenemos que hacerle una predit. Me va a mofar. Estoy casi seguro que me va a mofar. Por lo tanto, necesitamos colarle a Banjiem. Banjiem, confío en ti. No sé qué va a pasar con Banjiem. Que me suena un poco a catalán, si lo dices. Muy deprisa, ¿no? Banjiem. Hola, Banjiem. ¿Qué tal estás, Banjiem? Pues voy a querer reventarte el alma. Va con el mofeli, menos mal. Buena predit por mi parte. No me lo podía esperar en turno uno, pero ahora sí. Os voy a decir lo que ha sucedido. Me ha golpeado dos veces. El primero ha sido crítico. El segundo, Parálisis, 10%. Me parece surrealista. Vamos con el putada hacha. No falles. No fallamos, chicos. No fallamos. E Infernepe se acaba de comer una poronga. Vamos allá, coño. Infernepe para su casa. Sé que es el Pokémon favorito de muchos de vosotros. Pero entendedme. También me gusta a mí. Es uno de mis iniciales en tercera etapa favoritos. Pero tenía que fenecer. Me había tocado los huevos demasiado. Esa Parálisis, el Crítico aún te lo paso. Pero lo de la Parálisis, no te lo paso ni de coña. Yo por ahí no paso, como decía el bueno de Euronplayas. Entra el Gudra. Un Pokémon que puede tener la habilidad Cervívoro. Un Pokémon que, lo he dicho, también defiende como un camión por la parte especial. Por la física, no. Por eso no entiendo que me lo haya colado a él. Me tenemos al Singluten porque también puede atacar por la parte especial. Es que aquí hay cositas que no me fío demasiado. Pero bueno, tenemos el deseíto. Así que vamos a colar al Singluten. En un principio, si tiene lanzallamas, nos vamos a bostear la defensa. Y como le hagamos esta predita en lanzallamas, voy a montar una fiesta enorme. Bomba. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Qué puta dolor! ¡Y lo lleva con vidasfera! ¡Lo lleva con vidasfera, alcoholetas, tío! ¿Cómo me llevas al Gudra con vidasfera? Creo que es el primero que veo con ese objeto en toda mi vida. Le han arrancado los ojos. Y le han puesto un par de vidasferas porque es que otra cosa no entiendo, la verdad. No sé qué va a pasar aquí. Lo único que sé es que Liquid Paper tiene que entrar ya. El Gudra cumeado. De ahí que sea el papel líquido porque parece que está en remojo y se le está cayendo toda la bebita. Míralos. Gudra con Gudra. Uno Disui. Otro que está en cualquier sitio de la humanidad. Bomba ácida contra un Pokémon de tipo acero. Y evidentemente no me va a afectar. En lo que quería era defenestrarme. Quería reventarme. Sabía que era casi dos hit que yo, estando neutro. Imagínate a menos dos. Me iba a reventar de una. Y ahora, claro, tenemos ventaja. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cuál me puede countear? ¡Ye, ye! Pues voy con el rayito hielo. ¡Lo, lo, lo, lo! La parte mala del rayo hielo es que no puede congelar. Porque estando el clima soleado activo, la congelación es inexistente. Es completamente imposible que pueda suceder. Igual que es imposible que puedas fallar un vendaval cuando está lloviendo. ¡Pero, Rivench! ¡Yo fallé un vendaval lloviendo! ¡No te lo crees ni tú, embusterillo, que te está creciendo la nariz! Va con el pulso dragón. Es neutro. Y aún así me ha reventado. Aún así me ha reventado pulso dragónaco. Rayito hielo contra Gudra, que lo aguanta muy bien. Yo no puedo entender lo que está pasando. Yo tengo el chaleco a salto. Y me ha metido un movimiento neutro. Y me ha hecho un hijo. En cambio, el que lleva vida a esfera, no lleva el chaleco a salto. Le golpeo súper eficaz. Siendo yo modesto, porque soy de naturaleza modesta. Y dice, tírame de esta, no le quito nada. Joder, esto es una verga, chicos. Pues nada, Cometa Draco y apelársela un rato. No podemos hacer demasiadas cosas. La Predicom Dashman no se la quería hacer. Espero no fallar el Cometiña. Draco, Cometa Draco contra Gudra. Y Gudra contra Gudra. Acaba de ganar el que le ha pagado 1000 euros a Torbiño. Ahí está. Hemos ganado el del Bukake, que tiene algo en la espalda que pesa 17 kilos. A lo mejor es el Poyoni Sins o el Nardo de Jordi NP. Lo desconozco, porque no lo estoy viendo muy bien. Porque, como veis, la imagen no se centra. Lo que tiene Gudra en la espalda no lo quiere mostrar. Por algo será, porque estamos en YouTube y demás. Y, evidentemente, no puede mostrarlo. Va a entrar el King Gambit. Y esto sí que es un problema. Pero es un problema. Madre mía, qué problema. Voy a meterle al Mendehumo. Pero, por favor, que no utilice Danza entre Pecho y Españita. Yo, cuando alguien utiliza Danza Espada al cambio con King Gambit, digo yo. ¿Qué está haciendo este caballero? Yo, para mí, que es un error mayúsculo. Pero ya veremos qué pasa. Utiliza Danza Espada. Perfecto. Yo quiero llorar. Pues se me cuida, chicos. Se me cuida. Genuf en diente. Mira, mira cómo se pone de rodillas. Dice, ole, ole, ole. Y un burro que te... No. Ole, ole y ole. Y me voy para mi casa, chicos. Voy a rezar que este Pokémon, que el Belivoltio, acabe aguantando por encima de todas las cosas. Necesito que aguante, sí o sí. Y yo confío 100% en el Belivoltio, eh. Yo no sé vosotros. Pero creedme que yo confío a ciegas. Así que Meteorobola contra King Gambit. Que ni de coña sabe que lo llevo con Meteorobola. No lo puede saber. Meteorobola de tipo fuego contra el King. Y se queda vida roja y me da todo igual ya. Se queda vida roja. Y sabiendo que tengo escaramuza con el Playtetrix. Sabiendo esto, la comodidad es otra cosa. Otra cosa mariposa. Necesito reservarlo. No voy a ser tan pringao de acabar palmando con este Pokémon. Cuando creo que podemos hacerle un hijo a lo que tiene por ahí, ¿no? Yo creo que podemos aguantar bastante bien. O no, eh. A ver, ¿contra Starraptor? Sí. Pero a lo mejor contra Tiranitaria y Dragon. Voy a sacrificar a el Gudra. No sé muy bien por qué. Pero es lo que voy a acabar haciendo. Y ya está. Y me la pela, chavales. No, no. Escuchadme bien. Que me la suda. Que me la pela. Que no pasa nada. Genufendiente. Vuelve a hacer la genuflexión delante de todos nosotros. Vuelve a crucificarse. Porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Hacer ahora con Firmed con nuestros caramuzas locas. Y a partir de ahí, pues, que resucita el tercer día y nos lo encontremos en el próximo combate. Porque King Gambit está prácticamente en todos los equipos. Ey. Y con razón, eh. Y con razón. Porque para mí es de lo mejorcito que tiene este videojuego. Escaramuza contra el King Gambit. Y King Gambit, ¿a dónde se va? Para su puta casa. Pa' tu casa, coño. El O'Kix dándolo todo. Porque con escaramuza va a ser one hit que yo a Tiranitar. Va a ser one hit que yo a Hydreigon. Y luego no va a ser one hit que yo a Starraptor. Que seguramente vaya a entrar ahora. Pero me da igual. Correcto. Va a entrar Starraptor. Lo mismo me intimida. A lo mejor no lo lleva con la habilidad Audad. Ya veremos si tiene intimidad. Choni. Más que curioso todo esto. Uf. La batalla se está poniendo interesante el combate. Porque jugando bien al O'Kix. Creo que tengo ligera ventaja. Me está gustando mucho este equipo. Es divertido. Y me está gustando también bastante el equipo de mi rival. Lo único que no me gusta demasiado de mi rival es que no retira a nadie. O sea, Pokémon que entra, Pokémon que sale en ataúd del campo de batalla. Y eso no debería ser, lógicamente. Pero bueno. Acaba de activarme mi habilidad. Con lo cual un Carga Parábola contra el que sea lo vamos a reventar. Le vamos a hacer demasiado daño. Incluso aunque sea poco eficaz. De hecho, quiero comprobarlo porque seguramente lo vaya a retirar a Starraptor. Ahí está. Primer Pokémon que retira, que yo sepa. Acaba de retirar a Starraptor, chicos. Y entra el Tiranitardo. No pasa guián de guián. Somos full defensivos físicos. Le metemos el Carga Parábola. Fíjate que hostia. Fíjate que golpe. Porque hay que recordar una cosa muy importante. Una cosa que es fundamental, de hecho. Tiranitar, cuando está la arena activa. Al ser un Pokémon de tipo roca. Se bostea de manera mágica en un 50% la defensa especial. Y a pesar de eso. A pesar del bosteo en defensa especial. Le hemos mentado a la madre, tío. Si este cabronardo fuera defensivo físico, tío. Otro gallo estaría cantando segurísimo. Pero como no es defensivo físico. No paro de palmarla con él. ¡Vamos, sin gluten! Tienes que defender a alguien sin gluten. ¡Hay trust in you, bro! ¿Desarme? ¿Que le ha quitado la mitad de lo que tenía? ¿Me acaba de quitar la mitad de lo que tenía de vida? ¿El pinche desarme? Pues sí. Pues me ha quitado, sí. Sí que me ha quitado. Vaya pedazo de hostia, chavales. Voy a utilizar un desaito y me la pela, eh. Sé que soy más rápido que él. El cara Antonio ahora mismo ni tan siquiera me interesa demasiado. Si conseguimos recuperarnos fantástico, no. Vamos a morir, chicos. Vamos a morir. Pero en el próximo turno vamos a recuperar vida. Esa es la idea. Y de hecho quiero recuperarla con... ¡Esparta! ¡Por Esparta, chicos! Somos los espartanos. Así que vamos a partir la madre. ¡Vamos para allá, guapetones! Voy a ser más lento que él. Pero nada, voy a ir con el Carga Parábola. Aunque tenga el Terrecochiño me da igual. Desarme de puta madre. No pasa nada. Me activa el Dinamo. Me quita la Vidasfera. Con lo cual el daño pasivo por la Vidasfera se va a neutralizar. Son los padres. ¡Carga Parábola! Gracias a estar chupando del frasco carrasco más todo lo del deseo. Nos vamos a poner prácticamente a full de... Full de vida, ¿no? Espérate, porque primero me zarandea la tormenta y ahora sí, ahora sí. ¡Qué susto, coño! ¡Madre mía! Pues tampoco me he recuperado mucho, ¿eh? Pues como me cuela un roca fallida, voy a hacer relajo hasta que falle un roca fallida, ¿eh? No, no, no. Para, 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 para. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, Willy! Voy a hacer relajo hasta que falle el roca fallida, chicos. O por lo menos hasta recuperarme casi todo. Porque, vale, perfecto. La tormenta vaina, con lo cual ahora sí que me lo cargo por la parte especial. Porque, recordad lo que os dije antes, la defensa especial se va a estar un 50%. Cada vez que este cabronardo... Porque es que es un cabronardo, ¿eh? Cada vez que el cabronardo cuela la chorrada, nena, que es enorme, dice... Aquí está mi chorra, joder, ¿lo veis? Aquí chorreando encima de todos, pero de manera arenera. De manera que te entra en el ojo y dices tú, pues no puedo ver nada. Pues ahí estáis. ¡Hostias! ¡Hostias! Creo que sigue siendo más lento. A lo mejor sigue siendo más lento que yo. Tengo mis dudas. Pero a lo mejor es más lento que yo. ¡Por favor, que sigas siendo más lento, tiranitardo! ¡Vamos, Vainjema! Vainjema. Confío en ti, Vainjema. No se mueve tiranitar. Se está pensando el turno una puta barbaridad. Va a teracta y estalizar. Vale, mientras no sea el tipo fantasma, no sucede nada. Que no sea el tipo fantasma es lo único que podemos pedir. Es al tipo volador. Pues me toca los cojones, la verdad. Porque yo no sé si con entusiasmo poco eficaz más el putada hacha con stab me lo puedo cargar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí está, putada hacha, putada hacha. No me lo cargo. No me lo cargo. No me lo cargo, lo confundo. ¡No me lo cargo, lo confundo! ¡Cuidado a la hacks! ¡Cuidado a la hacks! ¡El casco lleva casco! ¡Lleva casco, chicos! ¡Qué cojones que se golpea, joder! ¡No se golpea! ¡Tiene la explosión de tipo volador! ¡Y me manda para mi puta casa! ¡Dios mío! Tenía que haber metido antes, claro. Tenía, debería una vez visto. Todo el mundo es muy listo. No me imaginaba esto por nada en el mundo, chicos. No me lo imaginaba en lo que hay. ¡No te puedo creer! ¡Yo lo de este tiranitar! ¡Ha aguantado con casco dentado! ¡Lleva casco dentado! ¡Danza dragón! ¡Tera tipo volador aún por encima! ¡Es que me parece surrealista, cabrón! Pero por lo menos tenemos algo positivo. No puede teracristalizar a Staraptor. No puede teracristalizar tampoco a su Hydreigon. Y Hydreigon muere de escaramuza. One hit KO. Necesito al Playtretix. 100% confirme, no fake. Yo no sé si se va a reservar al tiranitar o no. Se lo está pensando bastante. Sabe que tengo prioridad. Sabe que le puedo dar duro contra el muro. Ya veremos. Lokix históricamente no aguanta una puta mierda. Quiero decir, ocurra lo que ocurra, Lokix. Cualquier movimiento que reciba de Staraptor va a ser one hit KO. Cualquier movimiento que vaya a recibir también de Hydreigon va a ser one hit KO. En lo que se basa Lokix es en su prioridad. Pero bueno, nos hemos cargado el tiranitar. Ahora me va a colar segurísimo a Staraptor. Y aquí es donde yace toda duda. Chavales, sacrificaré. Es decir, es que claro, ¿con qué me va a atacar? Ese es el temario, chicos. Porque no sé si va a ser sacrificado o no. Yo no las tengo todas conmigo. A lo mejor la cago, ¿eh? A lo mejor utiliza a bocajarro. A lo mejor debería entrar en turno limpio con espadra y ganar la batalla. Es que no tengo ni idea. Y como no tengo ni idea, me la voy a jugar, lo dicho. Luego no me digáis nada en comentarios. Que lo vuelvo a recalcar. Una vez visto, todo Dios es muy listo. Pero hay que verse ahí en el turno en concreto. Yo ahora mismo creo que debo reservar el escaramuza contra Hydreigon. Y si me sale mal, pues me ha salido. Pues me ha salido bien. Pues me ha salido bien. ¡Me ha salido bien, chicos! ¡El pañuelo de Chani! ¡Pañuelo de Chani con sacrificio! ¡Sobrevivo como puedo! ¡Y esta rata se va para su casa! ¡Vaya pedazo de error! Porque ahora sí que sí lo tenemos hecho. No vamos a cantar victoria. Porque a lo mejor... Tú imagínate que por un casual este puto Hydreigon de mierda... Tú imagínatelo que lleva... Banda Guante. Entonces... Sí que me daría por detrás y por delante. De hecho, por si tiene tierra viva... Que como no sé con qué me va a atacar... Por si tiene tierra viva... Voy a utilizar el relajo teratipo volador. No sé si es un error o no, ¿vale? Lo desconozco. Me la tengo que jugar a esto. Porque yo considero que terakistralizar al tipo lucha después. A mi Lokix no me va a cambiar la vida. Así que voy a gastar la terakistralización en este Pokémon. En predicción, si me sale mal, adiós. Y si me sale bien, pues GG. Y si me gana en Banda Guante, pues me ha ganado en Banda Guante. Fíjate, va con el pulso dragón. No voy a aguantar ni de coña. De hecho, me acaba de meter golpe crítico. Por si había alguna clase de duda. Que ya os digo yo que no había ninguna clase de duda. Pero bueno, golpe crítico contra Bellybolt. Y Bellybolt se acaba de ir para casita. Joder, el escaramuza, chicos. ¡El escaramuza, chicos, Lokix! Es que no sé si es One Hit que yo en realidad, eh. Uf. Ya quitando que tenga la Sasha o no. No sé si va a ser One Hit que yo. Último turnito, último turnito. Escaramuza contra Hydre. No. Ojo. ¿Qué se ha quedado a uno? ¡Se ha quedado a uno sin SAS! ¡Se ha quedado a uno sin SAS! Se ha quedado a uno sin SOS No te puedo creer yo No te puedo creer yo Bueno pues Pues es lo que hay chavales Es lo que hay Así funciona a veces este videojuego De hecho el sacrificio ahora visto Sabiendo que hemos palmado a uno de vida Sabiendo esto el sacrificio Le ha dado a la postre la victoria Porque si no me llega a quitar tanta vida Que con esta Raptor no me hubiera quitado tanta vida Jamás, nunca Porque era defensivo físico el Bellyball Nunca hiciera lo que hiciera, me iba a quitar tanta vida Hubiéramos sobrevivido cualquier cosa Que Hydreigon nos fuera a hacer Y cualquier clase de desgaste de Hydreigon Nos iba a otorgar inmediatamente la victoria No ha sido el caso Ha tenido mucha suerte Amén de haber hecho una muy buena jugada Con el sacrificio, yo lo vi absurdo Sinceramente la vez que hizo el sacrificio Dije yo Vaya pedazo de truño Vaya pedazo de cagada Hemos ganado el combate Pero no Un mofa en turno 1 Evitando con las rocas Ha sido completamente clave Para su victoria Simplemente para que veáis Vale, que cualquier hecho Cualquier movimiento Cualquier detallito Lo cambia todo Espero que os hubiera gustado Yo creo que si Ha sido super emocionante Ha sido espectacular Espero que os hubiera gustado Espero que podáis compartir el vídeo Con vuestros colegolas Y también dejarme un pedazo de like Gracias como siempre Por estar acompañándome hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros cabronardos Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Pues espero que en el vídeo de mañana Mientras tanto Disfruta la vida Y apelársela un rato coño